Se golpeó muy duro en la cabeza, por eso perdió el conocimiento Si sea lo que sea, ayúdelo, por favor, haga algo Es que si no reacciona, yo no puedo hacer nada, hay que llevarlo a un hospital Pude controlar la hemorragia, pero el paciente todavía no reacciona por la severa contusión que tuvo Ella la van a estar al hospital más cercano No me importa, que sea hasta Veracruz, lo que sea, pero quiero que les iba a la mejor atención, por favor Señorita Tere, gracias por su ayuda, si quieres la acompaño a su casa Por favor, espéreme allá afuera Suéltame ¿Sólo puede ir a esa persona en la ambulancia? Seré yo, por supuesto Claro, por favor, te lo suplico, no te van a estar a su lado, nada más a su ahorita No, mientras mi esposo es de mal ¡No quiero que te acerques a mi huestero! Suéltame, 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 te vas a arrepentir Tomás Acabo de enterarme Ramiro, quiero estar al lado de Leandro, yo necesito saber cómo está, ¿me entiendes? Parece que ya salió de peligro Ay, bendito sea Dios, de verdad, ¿y tú cómo te enteraste? De casualidad oí cuando la señora Clara habló hace un rato con Andrés También alcancé a escuchar dónde está ¿De veras? Sí Ramiro, llévame con él Yo necesito verlo, aunque Clara se ponga, a mí no me importa, yo necesito estar con él No te preocupes, si tu hermana me corre, de todos modos, yo pensaba irme Yo te llevo con Leandro Gracias, Ramiro ¿Cómo le fue a ocurrir eso, mi hijo? ¿Cómo? Desde anoche no vuelve, ¿sí? Tampoco me explico lo que pasó No sé si alguien le había querido asaltar la cabaña y Leandro trató de impedirlo O a lo mejor... ¿Qué, Clara, qué? Bueno, es que yo supe por uno de los trabajadores que... Que al parecer Leandro y Ramiro habían discutido antes ¿Ramiro? ¿Y qué problemas hay entre ellos? Como usted sabe, mi hermana anduvo de... de coqueta Y parece que también le dio esperanzas al administrador de la finca Ay, no, no, no puede ser Vine a saber cómo está Leandro Quiero verlo No tiene ningún derecho a estar aquí Ni usted tampoco Váyanse O pido que lo saquen Ramiro, por favor, espérate fuera Como tú digas No te lo estoy pidiendo, Clara Vine a ver a Leandro y eso voy a hacer Y usted tiene que saber que yo tengo derecho a estar aquí, señora Porque soy la mujer que su hijo ama Pero se casó con Clara Sí, porque lo engañó Se hizo pasar por mí Dilo, dilo Clara no tiene nada que ocultar Ella ha sido sincera conmigo Sé que mi hijo y ella tuvieron relaciones prematrimoniales Pero solo porque Leandro la confundió conmigo, señora Existe una prueba, es un cassette Este cassette prueba que Clara le tendió una trampa a Leandro Y Leandro se lo puede decir a usted, créamelo ¿Pero qué dice? Así es, señora Mentira Ese cassette no existe ¡Claro que existe! ¿Cómo te fue? Cuéntame ¡Cárrala, señora! ¿Que no te hagas cuenta por lo que está pasando? Por supuesto que me doy cuenta Y le entiendo porque Leandro es mi vida Es lo más importante para mí, señora Lo siento muchísimo Pero te exijo que te alejes del padre de mi hijo Sí Así es Estoy embarazada Estoy esperando un hijo perdido ¿Y se ven? ¿Ya oíste a tu hermana? No solo te lo pide ella, te lo pido yo Aléjate para siempre de mi hijo Yo no creo que estés embarazada ¿Ah, no? ¡No! Pues te lo puedo comprobar ¿Cómo me lo puedes comprobar? Dime cómo A tu favor ¿Los familiares del señor Leandro Villanueva? Sí, sí ¿Cómo está, doctor? Sigue inconsciente Pero ya terminamos la revisión Puede pasar a verlo una de ustedes Ve, Clara Tú eres su esposa Acompáñeme, señora Isabel Vete Te lo pido como madre No le causes más daño a mi hijo Vete Es que no es justo, Ramiro Isabel No No resisto verte así No sé si tan solo pudiera hacer algo para ayudarte Lo único que quiero es verlo un momento Y no me dejan verlo Y yo me muero si no lo veo Tú lo vas a ver, Isabel Tú lo vas a ver, Isabel Si sea engañando a las enfermeras o escondidas Pero tú lo vas a ver Muchas gracias, Ramiro No sabes cómo te agradezco todo lo que has hecho por mí Leandro Leandro Mi amor ¿Quién es usted? Soy yo, mi amor Soy yo, Isabel La mujer que amas, Leandro Perdón Pero no recuerdo nada Leandro Leandro Leandro, soy yo Deme Leandro ¿Qué me pasó? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué es lo que tienes, mi amor? No me digas que no me reconoces Yo soy Isabel Yo soy Isabel Tú, Isabel Mírame Mírame Mi cabeza Leandro Mi amor Sufriste un fuerte golpe De verdad No sabes quién soy Leandro ¿Qué demonios haces aquí? No estamos en la finca, señora Clara Este es un lugar público Y si quiero, puedo estar aquí libremente ¿Quién te crees que eres para hablarme con ese tono? Aquí o en China yo sigo siendo Clara Durán Y tú no eres más que un... ¿Dónde está Isabel? Mire, déjenla en paz, señora Ella tiene más derecho que cualquiera Quítate de aquí No, señora Espérese ¿Ya qué te está pasando? Señora, escúcheme Mire, no puede pasar ¿Qué pasa? Nada Que Isabel insiste en amargarme la vida Está ahí adentro con mi marido No, no Mire, le suplico que espere un poco Por favor Quítate No, señora Por favor, entiéndame No te preocupes, mi amor Te prometo que vas a recuperarte muy pronto Porque yo te voy a cuidar y vamos a estar juntos de nuevo Tienes que pedir que sea yo quien esté a tu lado y no Clara, ¿eh? Yo tengo que estar a tu lado Tú sí que eres una desvergonzada No más que tú Mi amor, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Oye, avísale al doctor Mi amor, Leandro Leandro, despierta Dime algo ¿Qué le dijiste? ¿Qué te importa? Eso es asunto mío y de Leandro Decidimos que vamos a hacer nuestra vida juntos Algo que debimos haber hecho hace mucho tiempo Y esta vez ni tú ni nadie lo van a poder evitar Ya se te olvidó que yo soy su esposa Por ahora Pero no quiere divorciarse Falta que lo consiga Por lo pronto la ley dice que no puede divorciarse antes de un año de casado Pues no te creo y no lo voy a discutir contigo Pero aunque así fuera Por eso soy capaz de esperar toda la vida, ¿lo entiendes? Ojalá no te vayas a morir antes No, no me voy a morir antes No, no me creo ese cuento que tú misma fabricaste ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Cállate! ¡No me grites! ¡Fuera de aquí! Por favor, señoras Les suplico que no griten Estamos en un hospital Ay, bueno, doctor, es que, mire, lo que pasa es que Debo revisar al paciente Les suplico que esperen afuera Doctor, el paciente habló Les digo que salgan, por favor Ya viste, vamos Leandro me ama a mí Y en cuanto se recupere de estar conmigo La que tiene que aceptar la realidad, Isabel Clara va a tener un hijo de Leandro Y esa es razón suficiente para que te alejes de él Es que es ella la que debe de dejar que Leandro y yo seamos felices, señora Yo no estoy dispuesta a seguir haciendo el papel de víctima Y además yo no creo en ese embarazo, Clara Seguramente es otra de tus mentiras De eso quisieras No, álmate, hija, cálmate Creíste que todo a ti más salía muy bien, ¿verdad? Te advierto que la única manera de separarme de Leandro sería que él no me ame a mí Pero no es así No es así Tú solo eres una enferma que ni siquiera puede darle hijos Cuidado, ¿qué pasa? Él no sabe Y a pesar de eso no prefiere a mí Estoy enfermo, pero llena de deseos de vivir Y voy a hacerlo junto a él Quieras lo manteniste Quieras hacerlo No, perdito Que no entiendes que él se casó contigo Qué poca dignidad tienes Que a pesar de eso lo sigues buscando Te provino que voy a saber a mi marido de tiendas de escarada Mire, mire, señora Clara Por favor Deja de fingir, por favor Que usted tiene más derecho sobre ese hombre que ella Porque Isabel y Leandro tienen el cassette Donde usted le pide a Andrés No, no, no Suéltamela Si existe ese cassette Demuéstrenmelo Díganme dónde está ¿Por qué no me lo traen aquí? Tú sabes que sí existe ¿Pero cuál cassette? Se lo han mencionado varias veces Explíquenme de qué hablan Claro que le voy a explicar, doña Elena En esa cinta se grabó el momento Donde Clara y Andrés se pusieron de acuerdo Para que ella se hiciera pasar por mí Y pudiera acostarse con Leandro Yo lo sé, yo lo tengo ¿Qué de eso, señora? Todo esto es absurdo A ver, te enséñenme ¿Dónde está ese cassette? Leandro lo tiene, claro Y tú lo sabes Bueno, entonces cuando Leandro se recupere Me lo enseñan, ¿sí? Yo no tengo absolutamente nada que ocultar Estoy segura de que ese cassette Es un invento tuyo ¿Cómo? ¿Cómo puedes mentir así, Clara? ¿Cómo puedes? Yo te creo, mija Yo te creo Gracias, doña Elena Y tú, desagradecido Yo te tendí la mano Te di trabajo Sí, yo le respondí cumpliendo Puse en orden esa finca Y no puede tener ni una sola queja de mí Como empleado tal vez tengas razón Pero como persona no vales nada Y yo no voy a tener a personas como tú Mire, mire, no se moleste en correrme Soy yo El que renuncie en este mismo momento ¿Eh? No pienso trabajar para una víbora como usted ¡Insolente! ¿Por mí te puedes ir al infierno? Isabel, mejor vámonos a... Es mejor estar en otro lado No, no, yo no me voy a mover de aquí Ya me vas a saber cómo está Leandro Ah, no, ¿cómo no? Ahorita mismo te vas de aquí ¡Ya basta, por favor! ¡Muy, señor! ¡Muy, señor! Repito que esto es un hospital No un rinde box Quiero que se vaya Pues vete tú, Clara, si quieres Por favor, señoras Tengo todos los derechos, doctor Soy la esposa y es de su amante Y no debe estar aquí Siento mucho que tengan problemas Pero en estos momentos Lo importante es la salud del paciente Y es en lo que ambas deberían pensar Sí, precisamente por eso, doctor A mí me corresponde estar con Leandro Y cuidarlo para que sane muy pronto Vamos a verlo No, 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 señora Lo siento Por ahora no puede haber visitas